El jefe de bancada del MAS en el Senado anuncia que en tanto dura la emergencia sanitaria y cuarentena total por el coronavirus, este partido no tratará normas electorales. La bancada del movimiento socialismo no va a tratar ningún proyecto de ley que vaya referido a hablar el tema de la nueva agenda electoral. En este momento vamos a abocarnos específicamente a hablar del tema de salud, el tema de cómo combatir el tema del coronavirus. De momento no vamos a sesionar para temas electorales porque yo creo que ningún boliviano en este momento está en ese afán. Pero los partidos políticos tienen que abstenerse totalmente de hacer cualquier campaña.